Muchas gracias. Saludos a mis compañeros y compañeras diputados y nuevamente saludando a nuestros ponentes, agradeciéndoles que estén el día de hoy aquí para compartirnos su conocimiento y su experiencia. Mi pregunta es para el doctor Miguel Santiago Reyes. Doctor, hace prácticamente un año durante el Parlamento Abierto que se organizó justamente en esta misma Cámara para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, usted comentó y se encuentra en el Twitter de la CFE lo siguiente. CFE requiere un piso parejo, no ser empresa única, pero tampoco subsidiar a su competencia con recursos públicos. Al respecto, no cree que al desplazar a las empresas privadas y obligar a CFE a cubrir cuando menos, y repito, cuando menos, el 54% de la energía se estaría tratando de facto a CFE como una empresa única del ramo. Cree que convertirse en el único comprador y vendedor de la energía, perdón, en el único comprador de la generación eléctrica y el único vendedor en el mercado es piso parejo. ¿Que desaparecer a los órganos reguladores y que la CEMACE que se encarga del despacho eléctrico sea parte de CFE es piso parejo? ¿Sabe lo que implica este nuevo rol para las finanzas de CFE y las finanzas públicas? Esta obligación de la Comisión Federal de Electricidad además le impendrá obligaciones equivalentes a cuando menos dos veces el presupuesto anual y por lo tanto tendremos que asignar a través del presupuesto de ingresos más recursos públicos, es decir, más dinero de las y los ciudadanos para subsidiar las ineficiencias de la CFE. Entonces, doctor, considerando sus propias palabras, ¿acaso considera correcto que cada año se utilicen más recursos públicos para subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, diputado Manuel Herrera. En consecuencia, le concedemos el uso de la palabra al doctor Miguel Reyes. Adelante. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Cuánto tengo de tiempo? Cinco minutos. Cinco minutos. Gracias, diputados. ¿Tendría posibilidad de que pusiéramos otra vez la presentación para aclararle al señor diputado las cosas que nos dijo? Por supuesto. Se lo agradezco. Ase lo técnico que nos ayuda, por favor. Primero, señor diputado, muchas gracias. No sabía que tenía yo tanto rating en el Twitter para que dieran seguimiento a lo que publicaba. Antes lo agradezco. Pero, mire, lo que usted dice, la verdad es que sí hay que contestarlo con mucho más rigor e información para que, por lo menos, nuestra postura esté clara. A lo mejor usted no va a estar de acuerdo. Pero lo que necesitamos de cara a la nación, como lo decíamos, es poner todos los datos por delante. Si le retrasamos un poco para lo que quería yo mostrarles, y ahorita con eso le voy a ir contestando al diputado, más o menos a la mitad de la presentación, si me hacen favor. Antes. Un poco antes, por favor. Hacia atrás, sí. No, están yéndose hacia adelante, es hacia atrás. Si me pasan el control, es mucho mejor. Porque, espérenme un momento, no, no, porque se están regresando. Un poquito hacia adelante, porque están consumiendo mi tiempo y quisiera yo mostrarle al público y al diputado de qué me refiero. Y si me pasan el control, yo les agradecería porque así es más. Mire, mire, diputado, hoy ya tenemos una determinada concentración en la generación de los privados. Hoy ya existe eso. Esa es una película de hoy. Hay regiones, como la península de Yucatán, donde los privados están al 89% casi. Si eso no es un control monopólico, pues que alguien me explique. En el caso de la zona noreste, están al 88%. En esa zona particularmente noreste, que es donde está Monterrey, fíjese que ahí es donde les gusta ponerse mucho, porque hay una sobreoferta a muchos privados, a varios de estos que nosotros decimos que son monopolios privados. Para no meterme en tantas cosas, mire, démosle la siguiente. Vamos a concentrarnos en esta región noreste. Esta región noreste. La zona de Matamoros. Diga usted qué porcentaje ve que tiene la Comisión Federal de Electricidad de Generación en la zona. Cero. ¿Cuánto tiene en Monterrey? 4%. ¿Cuánto tienen los privados? 96% en Monterrey, 100% en Matamoros. Es más, en la zona, en esta zona, el 11% es de CFE, 89% en los privados. ¿Por qué se ponen ahí los privados? Porque es una zona industrial que tiene muchos clientes grandes. Decía el presidente del Consejo Coordinador Empresarial hace un rato que debemos pensar en todos los mexicanos, y yo estoy de acuerdo. Pero resulta que los grandes consumidores, o buena parte, los grandes consumidores que le quitaron la Comisión Federal de Electricidad, están en Monterrey. Qué casualidad que se puso ahí Verdrola, ¿no? Digo, casualidad y además tiene el 100% de la generación en la zona. ¿Dónde está la COFESE en estos momentos? ¿Dónde están los órganos reguladores de los que tanto decimos, nos preocupamos, no? Y que es que el órgano regulador tiene que cuidar la competencia. ¿A quién la cuidó? ¿Dijo algo, ha dicho algo sobre esta concentración? Nada. Vamos a la siguiente, por favor. La de Junto, miren, la región de Junto. En la región de Junto, ¿qué creen? Pasa lo mismo, 81% de los privados, 19% de CFE. En Durango, prácticamente están al 100% ellos. En la otra región, está Iberdrola y está otra empresa. En esta está Xavi y Naturgy. No parece como que se lo repartieron en el mercado, como que se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿qué te parece si a ti esta región te toca y a mí me toca esta otra región? ¿De qué mercado competitivo estamos hablando? ¿De qué reglas? ¿Saben cuánto se necesita para invertir en la industria eléctrica? ¿Cuánto cuesta una planta de generación? Una planta de generación hoy, aproximadamente de 800 megawatts, debe de salir, solo su construcción, dependiendo de la zona, pero solo su construcción, como en 800 millones de dólares. ¿Quién tiene 800 millones de dólares? La principal barrera de entrada en este mercado es el dinero. ¿Quién puede hacerlo? Solo grandes inversionistas. Y resulta que los grandes fondos de inversión, que son bancos, que es capital financiero internacional, es el que está detrás de la careta de Xavi, de Naturgy, de Iberdrola, porque ellas ponen la cara porque conocen el mercado. Pero quien pone el dinero son los señores. Y no todo, porque solamente ponen el 20 o el 25% y lo demás lo apalancan con dinero de la región. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, la supuesta competencia, voy a ir concluyendo, están detrás los mismos. Porque si usted ve quiénes son los socios de Iberdrola, pues resulta que quien controla Iberdrola es BlackRock. Resulta que quien controla a la otra empresa, Xavi, pues es otro fondo de inversión, que por cierto está detrás Credit Suisse, preocupada por la desigualdad, pues está ahí. Está General Electric, y está detrás también, tiene acciones de Naturgy. ¿Por qué no analizamos eso? ¿Qué trata de hacer? Primero la reforma de la LIE que se hizo en un principio y que no aceptaron los privados y se ampararon, porque se han amparado con todo. Contra que se les cobre la transmisión, contra la ley de la industria eléctrica. Si se propuso esta iniciativa de reforma, es porque no hay posibilidad de diálogo con ellos. Todo es ampararse, ampararse, ampararse. El señor Carlos Salazar, a medida que yo respeto mucho, tuvimos una mesa de diálogo con los gasoductos, y pudimos arreglarlo, y nos arreglamos, y hemos respetado los acuerdos. Nos hemos respetado que el día lunes anunciamos un acuerdo con la empresa SEMPRA para inversiones conjuntas para la planta de Topolobampo. O sea, que sí se pudo hacer, sí se puede hacer. ¿Qué pasó con los señores de la industria eléctrica? Nunca se han querido sentar, nunca han querido negociar nada. Todo es amparo tras amparo. No quieren pagar la transmisión, se amparan. No quieren pagar el respaldo, se amparan. No quieren la ley de la industria eléctrica que se hizo una reforma, se amparan. Y además, extrañamente se promulga la ley y a las 7 de la mañana llegó el amparo. Digo, extrañamente, porque sabemos cómo opera el Poder Judicial. Bueno, pues, señor diputado, resulta que la iniciativa de reforma lo que busca es equilibrar las cosas de tal manera que no les neguemos la participación a estos señores, pero que regulemos su crecimiento porque ellos participan en gran parte de todos los sectores de la actividad económica, no sólo de México ni sino del mundo. Sí, podemos ir concluyendo, por favor. Sí, concluyo. Si usted investiga quiénes controlan en la Bolsa de Valores de México hoy de las 10 principales empresas que mueven la Bolsa de Valores, va usted a encontrar esos fondos de inversión. O sea, no estamos en contra de eso, pero regulemoslos. ¿Quién lo va a regular? El Estado mexicano. El Estado mexicano, con todas sus armas, tiene que regularlo. La CFE es parte del Estado mexicano, es una empresa del gobierno, y tiene que garantizar como empresa de última instancia como si fuera un banco central ante la población que ante cualquier crisis de suministro como la que se dio en febrero pasado, no le falte el suministro y la energía eléctrica ni a las empresas ni a los consumidores. Espero después ampliar la respuesta, diputado, pero le agradezco mucho su pregunta. Gracias.